A pesar que hay presencia del fenómeno del niño, las lluvias que han caído en el territorio nacional ha sido suficiente para que haya un aumento significativo de la producción de leche, lo que ha facilitado que algunos productos lácteos estén disminuyendo su costo, aunque para el productor tiene un efecto económico. Es importante mencionar que las lluvias que nosotros pensábamos que no iban a caer han estado cayendo y nos ha llegado muchísimo. El invierno, si bien es cierto, entró un poco tarde, pero nos ha ayudado en el campo a que nuestro ganado poco a poco se vaya reponiendo después de pasar un largo verano. Y no solamente, digamos, que el ganado se está reponiendo, sino que también se ha incrementado un poco, digamos, lo que es la producción de leche, lo cual ha venido a ayudar al consumidor, digamos, a que se bajen un poco, digamos, lo que son los precios. Aunque para nosotros, digamos, como productores, sí tiene un efecto, digamos, económico, porque nuestros ingresos realmente se nos bajan. En el campo, digamos, el comerciante está pagando bastante bajo, digamos, lo que son los productos lácteos, como la cuestión del queso. En la montaña, prácticamente una libra de queso andaba en los 30, 35 Córdoba. Sin embargo, aquí en la ciudad creo que anda por los 60, 65 Córdoba. Y hay una abismal diferencia, pues. Aunque el comerciante siempre estima, digamos, que esta alza sí tiene que ver, digamos, con los costos de transporte, de manodobra, de combustible, que es lo que hace, digamos, que los productos, el precio se aumente. Castillo manifestó que se están preparando para la salida del invierno, para hacerle frente a los problemas de la época del verano. Pues yo creo que es prepararnos, más bien, para buscar cómo enfrentar los problemas que se nos pueden estar teniendo, presentando, digamos, en la época verano, para que los animales, digamos, no sientan los problemas por la falta de pasto. En todo caso, no nos debemos olvidar, digamos, lo que es el encilaje, ¿ves?, para que realmente no sufran nuestros animales o se nos puedan morir. Pero yo creo que las experiencias ya las hemos tenido como productores y es bien importante que nosotros asumamos con responsabilidad para que después mañana no veamos, digamos, los efectos negativos que se nos pueden dar en la ganadería, en que un animal, si no lo estamos atendiendo con suficiente pasto o comida, pues realmente tiene una tendencia a que se nos pueda morir. Noticias 12, Darlen Tellez.